Manda y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing Todo está bailando gana Ande y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing La gente goza la gana Ande y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing La gente goza la gana Y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing La gente goza la gana La gente goza la gana Ande y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing La gente goza la gana Y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing Tu bola bailando gana A mí me gusta que lo vuelve Como los polichitos guayacán La gente goza la gana Y descarga Y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing La gente goza la gana Y descarga Tu salsa colombiana Es así que tiene el swing Llega a la gana Tu salsa colombiana ¡Gracias! 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 Un vario comamosación ¡Gracias! 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 ¡Bailador! ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Descarga todo lo de allá! ¡Baila! ¡Bailador! ¡Baila! ¡Baila! ¡Descarga todo lo de allá! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!